¡Ese no es el baile, Joel, porque él es el baile del perrito! ¡Qué emocionado! ¡Es el baile del alien! ¡Oye, el mejor que pueda ver es bonita a Lynn! ¡Qué tal, está bonita! Hoy es tan espectacular que hasta me erizo. Pero bueno, gracias por estar una vez más con nosotros. Escuchen bien, una pareja se conoció a través de Tinder, pero todavía no se han conocido así de cara a cara. Y hoy, aquí en Buenos Días, familia, pues, se van a conocer, así que no se lo pueden perder. Y hablando de pareja, hablando de pareja, hablando de marcianos, hoy va a suceder algo que no sucede durante 100 años, creo que va a ser algo histórico. El planeta Martes es cuando más cerca está de la Tierra y también hay luna de sangre, así que María Luisa Pispireta va a estar aquí con nosotros para decirnos cuáles son los efectos secundarios, porque esto puede traer muchas cosas. Tanto es una como la otra. O sea, la otra también la afectó primero, o sea, le tiró el primer golpe, ¿cómo los iba a defender? No estoy justificando a ninguno de los dos. Ojo, pero la violencia es de las dos partes. Claro, pero mira, pero lo grave... Creo que los seres humanos estamos expresando más soberbia, estamos siendo más violentos, cuando debería ser todo lo contrario, creo que el ser humano debería estar viviendo en esta época una superación, una evolución, y tratar de, por todo, la problemática social, política y económica que estamos viviendo en este país. Yo le echo la culpa a Trump. Más amor y paz en el mundo, cómo no, amor y paz. Pues vámonos ahora a una pequeña pausa, regresando que está trending en las redes sociales. ¡No podemos seguir así! ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita, mamita rica!